¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de Zona Minecraft. Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues lo primero os voy a dar un pequeño consejo y no... Lo primero os voy a dar un pequeño consejo y es que si compráis un montón de gominolas, no las comáis de golpe. Precisamente si lo hacéis a las 9 de la mañana igual os sienta mal. Y no podéis grabar, pues, gameplays en caso de que tengáis un canal dedicado a ello. ¿Por qué Vegetta te ha pasado? Tal vez, tal vez me haya pasado porque ayer me compré, pues... No, ayer no. Bueno, ¿cuándo? Antes de ayer creo que fue. Me compré una bolsa de gominolas, un equivalente a 7 euros, porque me dije, mira de un antojo. Y me las he comido y todas de golpe en vez de desayunar. Y pues ha pasado que casi no puedo grabar porque me he tomado 2 o 3 manzanillas y ya estoy mejor y por fin puedo grabar el vídeo. Porque es que digo, uy, me muero, macho. Entonces chicos, estoy grabando esto el sábado, lo veréis el domingo. Como todos los domingos, subo Zona Minecraft. Bueno, y diréis, ¿no tienes espada? Pues no sé dónde me dejé la espada encantada. Porque tenía una espada encantada, no tengo flechas tampoco, muy inteligente yo. Tenía una espada encantada, la cual dejé en el anterior gameplay, seguramente en algún cofre. Y no sé si se le ha llevado a alguien o no me acuerdo del cofre en donde lo dejé. Fijaos, fijaos mis lobos, fijaos mis lobos. Tienen ahí a la araña. ¡Ay! Como si nada, como si nada. Entonces bajamos. Es que no quiero bajar por ahí porque está el creeper en la puerta. En plan, hola Vegetta, mira. Soy un creeper y te voy a matar. Un momento, quitamos esto. ¿Y qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Diréis algunos, otros igual, ¿no? Decir, me da igual, pues yo ya me voy del canal. ¡Ah! ¡Ah! Pues que la gente que se quede, lo que vamos a hacer va a ser intentar acabar la estación de tren. Y lo primero va a ser intentar bajar de aquí. Intentar acabar la estación de tren, que poco a poco ya tengo una estructura básica. He cogido todos los materiales y bueno, en teoría tengo pensado hacerlo. ¿Me vais a proteger? ¿Y qué es eso? ¿Ha explotado el creeper? ¿En serio ha explotado el creeper? ¿Pero si yo no lo he visto? Oye, pero ¿y tengo el volumen alto? Joder, ¿y por qué no lo he escuchado? Bueno, el caso, chicos. Me acaba de explotar un creeper ahí. Pues a ver si los lobos me atacan a la... Un momentito. Vamos a intentar matar a la araña, que es que me pone nervioso que tenga arañas por aquí. Venga. Vamos a intentar darle un golpecito. Aunque no me ataca. Pero no me fío. ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fieras! ¡Qué fieras! Buenas, chicos, buenas. A ver, quietos, 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 quietos. Entonces, quiero que tengáis hijitos, pero con cariño. Entonces, si ya dan un chuletón... Bueno, mejor me lo como yo, para que me veas como me lo como. Y luego te doy un chuletón. Y otro a ti. ¡Ay! ¡Hágas el amor! Ahora están, chicos, haciendo cosas, ¿vale? Pero que son cosas que... Que bueno, la cigüeña... A ver, quieto, quieto. La cigüeña. Y no le puedo dejar que se quede quieto. Ahora. Ahora. Y tú, chiquitín. ¡Ay, qué cuqui! Quieto. Vale, chicos. Pues los dejamos aquí de momento, porque si los bajo... Bueno, es que me viene bien que estén ahí, sobre todo porque como quiero seguir construyendo en un futuro la casa por dentro, pues me viene bien para que me protejan. Quieras que no, parece una tontería, pero un poquito de daño hace al enemigo. Entonces bajamos por esta zona. Os voy a enseñar esa casa de ahí a la derecha, puesto que en el capítulo anterior me fijé que justo dejé de grabar, bueno, justo dejé de hablar y como siempre dejo un pequeño fragmento de grabación que mucha gente dice Vegetta, ¿por qué dejas ese fragmento de grabación al final del vídeo? Pues esto lo hago principalmente por tonterías mías. Diréis, ¿por qué Vegetta tonterías? Yo lo comento, chicos. No hay problema. Yo no hay problema en comentaros mil locuras. Bueno, pues eso principalmente lo suelo hacer por el simple hecho... Ay, mira, un cubito de leche. Por el simple hecho de que hubo un gameplay hace mucho tiempo donde tuve un fallo en el cual yo cogí y estaba grabando y bueno, dejé, bueno, corté mi audio pero seguía grabando la capturadora y luego vi el vídeo y dije, ¡ay, qué cagada! Pero el caso que luego vi otra vez el vídeo y dije, yo qué sé, me queda bien, ¿no? Porque me quedaba como distraído viendo qué es lo que hacía después del gameplay. Así que por eso generalmente en casi todos los gameplays, digo casi todos porque algunos no, porque no procede, ¿no? Porque no hago nada más, como puede ser a lo mejor un multijugador donde me quedo en el menú principal, pues ahí no tiene mucho misterio. Pero en caso de que... Vamos a coger todo esto. En caso de que sea como Minecraft, que luego estoy haciendo alguna cosa medianamente curiosa o yo qué sé, sigo danzando por ahí, pues sí que me gusta dejarlo por manías propias y desde entonces pues lo dejé así. No sé, en fin. Vegetta, tal vez esté un poco loco, tal vez sea pues en plan paranoias mías o que bueno, pues soy un excéntrico de la vida y me gusta hacer tonterías de ese estilo. Pero vamos, que yo creo que no le molesta a nadie, en plan de que mira, oye, Vegetta, que no lo quiero, no lo vea, tampoco le obliga a nadie, mírate hasta el último segundo. No, 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 no. Si queréis coger y cuando, oye, dejo de hablar, pues cortad el gameplay, ¿vale? Pero si no, pues, en fin, seguimos hablando. El caso, que en el vídeo anterior os comenté, bueno, no os comenté, sino que justo cuando dejé de grabar enseñé esta casa y luego me fijé al subir el gameplay y no os dije los cambios que hice. Pues nada, simplemente el cristal lo puse por aquí en el techo, queda un poco más bonito y las antorchas las coloqué simétricas. A su vez me fijé que esta especie de casa no era simétrico el lado izquierdo con el lado derecho de tal forma, pues, que corté las maderas y pues puse esto así y esto así. Simplemente, pues esto vosotros no lo veis, pero yo lo hago y luego la gente dirá, ¡ay, Vegetta no se prepara! No sé vocalizar. ¡Vegetta no se prepara los gameplays! ¡Si me los preparo! ¡Ay, voy a crear una espada! Si me los preparo, la cosa que muchas veces simplemente son cosas que doy por hechas que la gente tal vez, pues, no las ve, pero yo sí, porque digo, ¡Ah, mira, esto lo hice yo! Pero la gente igual no se da cuenta y, en fin, cosas mías. Entonces, vamos a la mesa de crafteo. Cogemos uno, bueno, con esto ya, ¿vale? Y ahora vamos a hacer, y diréis, ¿por qué te has cambiado de mesa de crafteo? Ya que sé, tío, hoy estoy tontico. Pues, pues, es que, yo digo que ahora me estoy a gusto, voy a hacer una espada. Estoy a gusto por el simple hecho de que antes fue a macho, que dolor de tripa dirán algunos. ¡Vegetta, es que no vas bien al baño! Sí, voy bien al baño porque tomo fibra por la mañana. ¡Vegetta, necesitas fibra! Pues, para, porque no vas bien al baño. A ver, a ver, que sí voy bien al baño. Si el problema está en que la fibra la tomo, pues porque tomo cereales para desayunionar, con tostadas y un cafecito. Pues sí, así llevo, pues, casi años. Antes, antes tomaba otras cosas por el tema de la dieta. Porque, en general, bueno, la dieta la sigo siguiendo, por así decirlo. Lo que pasa es que ahora es menos estricta, pero ya os digo que, por lo general, a ver, cogemos esto. Necesitaría colocar algo aquí. Es que me pone muy nervioso de estas cosas. Vale, vamos a hacer un momentito. Disculpadme, de verdad, que esto es una... ¡Vaya, por Dios! Es una pequeña tontería mía, pero suficiente para que no me guste cómo está quedando el vídeo. Ahí. ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! Bueno, acordaos que ahí tenemos que poner un bloque. Ahí abajo. Así, por lo menos, queda más chulo, ¿no? A nivel estético es más difícil ver justo ese bloquecito de ahí abajo. Vale, chicos. Continuamos. Vamos a hacer la vía de tren. Para ello llevo los materiales necesarios. A su vez llevo una vagoneta para que veáis lo que llevo hecho hasta el momento. Y vamos a ir para allá. Yo digo que tengo todo preparado. Y suelo prepararme los gameplays, aunque la gente piense que no. Y no sé, a mí sí me gusta hacerlo así. Aunque, como siempre digo, es muy difícil que a veces se aprecie el trabajo de cada youtuber. Pero vamos, que yo sabiendo que hago las cosas bien, pues es suficiente. También sabéis que en los vídeos de Minecraft, pues generalmente hablo de muchos temas y no por ello creo que sean malos, ni mucho menos. Es decir, hay juegos, por ejemplo, Battlefield, que me tengo que centrar en Battlefield porque es una partida en concreto. O puede ser un Call of Duty tres cuartos de lo mismo. Pero, por ejemplo, en Minecraft, que más o menos tengo ya en mi cabeza todo lo que tengo que hacer, pues puedo hablar de temas con tranquilidad. Además que Minecraft es un juego que, como lo estoy jugando en torno a 3-4 horas diarias, sin exageraros, Minecraft, pues para... Pues yo qué sé, para... Pues si juegan los juegos del hambre, pues intentar mejorar. Si juegan otra cosa, intentar mejorar. Porque, claro, hay que competir para, entre comillas, ser el mejor. Y que no diga ahí, Vegetta, ¿qué no sabe de Minecraft? O cosas así. Entonces, cogemos la vagoneta y vamos a ir para allá. Fijaos, vamos mucho más deprisa que lo que sería lo habitual. Aunque sabéis que a mí lo que serían las vías de tren o las estaciones de tren, me gusta hacerlas en plan lentas para que podamos ver un poquito pues todo el caminito que hacemos. Quitamos esto. Ay, señor, quitame con el pico. Perfecto. Y lo cogemos. Y bueno, chicos, pues esto sería lo que he hecho principalmente. Lo veis, esto llevaría por aquí y llevaría hasta esta zona. Pasaría por ahí, pues genial. Pues eso llevaría hasta el templo de los suscriptores que es donde quiero ir. Aunque quiero hacer otra de las vías de tren. Igual lo que hago más adelante es separar esta, que estáis viendo aquí, y juntarla por este lado derecho. Y que este comunique con la casa que vamos a hacer o que ya hemos hecho previamente en lo alto de aquella montaña. A su vez, en el vídeo de hoy, tengo una estructura semi preparada para intentar llegar y que todo quede simétrico a lo que sería la parte alta de la montaña. Luego lo veréis cuando lo haga, puesto que creo que lo he calculado bien el número de bloques, aunque igual me equivoco. No sé. Puede ser. Sí, puede ser. Bueno, y seguramente sea. Pero bueno, oye, lo he hecho a ojo y quien tiene boca se equivoca. Y quien tiene... Vale, a ver. No voy a decir nada porque son expresiones muy feas. ¡MUFEA! Continuamos por aquí. Muy bien, muy bien. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Esto casi siempre, casi siempre lo suelo hacer a ojete. Entonces, a ojo. ¿Ha dicho ojete? ¿Ha dicho ojete? A ojete de ojo, de cara. No, vale, en fin. Quitamos todo esto. Ahí estamos. ¿Y por qué lo quita el vegeta? Pues vaya a ser que al final me dé por cambiar esta especie de... pues... de este especie de camino de esta vía y sea completamente tonto el haber cogido y haberla puesto en el lado derecho y en el izquierdo que sería la que valdría en todo caso. Aquí tengo unas escaleras que lo dejé un poquito más bonito para que, bueno, vieseis... Y ya lo enseñé en otros vídeos pero como hay gente que tal vez llegue nueva pues para que se ilumine lo que sería lo alto de las vías ¿no? Que se necesita... Ay, falta un bloque. Lo alto de las vías que se necesita pues para que esté iluminado sin necesidad de tener puesta aquí la piedra esta bueno, lo que sería la antorcha ¿de acuerdo? Pues lo tengo en la parte inferior es que ilumine igual. Hay gente que no lo sabe son pequeños detalles que tal vez pues... Oye, viene bien. Vez, yo soy un profesional y lo sé. Bueno, en fin. Yo lo digo para la gente que tal vez pues empiece en Minecraft que hay mucha gente aunque penséis que no. Hay veces que hay gente que pregunta Oye, Vegetta ¿cómo se hace un... ¡Waah! ¿Cómo se hace un... ¡Waah! No, ¿cómo se hace... ¡Uuuuuh! Pues yo que sé una ampara ¿no? Ponte. En Xbox es muy simple porque en Xbox ya viene todo predefinido los crafteos pero por ejemplo en PC sí que es cierto que si empiezas de nuevo pues igual se te hace un poco complejo los crafteos básicos. Pero bueno, es adaptarse como siempre digo y aprendérselos. Siempre digo que también hay guías en internet que es muy sencillo encontrarlas que tú coges pues metes en Google ¡Eeeh! ¡Hola Google! No, hola Google sino que metes crafteos en Minecraft y pues ahí ya está. Entonces fijaos para que os situéis aquí quiero intentar estoy diciendo ¡Eeeh! y dejando el... ¡Eeeh! me molesta mucho hacer eso. Bueno, estoy aquí haciendo lo siguiente he hecho una especie de túnel que comunica ¿lo veis? Siempre intento calcularlo todo bien con el templo de los suscriptores o con lo que sería el templo de suscriptores la salida estamos atravesando lo que sería la montaña para llegar con mucha más velocidad o de forma más accesible a esta zona que digamos que sería el objetivo principal de unas vías de tren sino pues para eso no haría vías de tren claramente hay gente que me dice ¡Vegeta! haz una montaña ahí en plan super chula en plan como parque de atracciones tal yo lo haría pero pensad una cosa que estamos jugando en supervivencia solo es que es una tontería pero estos bloques que veis aquí que por cierto me ayudan muchos suscriptores y además los vamos a invitar ahora que siempre se me olvida cuando es que como tengo el problema mío es que tengo las cosas siempre en la cabeza ¿no? y digo tengo que hablar de esto de esto de esto de esto de esto y de esto y hacer todo esto durante el vídeo y que a la gente pues no le sea pesado porque siempre mi intención hablar de muchos temas y que no se os haga nada pesado entonces pues se me acaba olvidando temas más importantes como puede ser invitar a gente pero que vamos a invitar ahora mismo no os preocupéis quitamos todo esto además muchas veces pues no invito por el simple hecho de que no puedo tener controlado todo el mundo y como tengo predefinido un gameplay de construcción pues tampoco hay mucha utilidad en el hecho de invitar a algunos u otros pero si que lo tiene por ejemplo el hecho de jugar con vosotros en algunas ocasiones aunque me sigue diciendo mucha gente que agregue a otras personas o que les agregue a ellos entonces de momento os pido que tengáis paciencia como siempre he dicho puesto que actualmente la lista está llena y si quitaré a gente de la lista a otros no como vuelvo a decir porque pues hay gente que juego más habitualmente con ella y de hecho lo habéis visto en la serie son personas que no tienen canal hay gente que dice pues graba con esto o este como siempre he comentado y no creo que necesite grabar con nadie ay mira necesito lana negra para la casa bueno es lana gris la de la casa bueno en fin me dice vegeta graba con este o con este otro yo pues tengo amigos y bueno y suscriptores y muchas veces combino ambas cosas entonces tampoco tengo que grabar con gente que tenga canal porque incluso he visto que me han dicho en comentarios directamente vegeta graba con x persona vale no vamos a decir no esqueleto 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 graba con x con x persona y así vas a tener más visitas y suscriptores y digo pues mira ni necesito más visitas ni necesito más suscriptores si y esto os juro que yo firmaría a día de hoy por tener los mismos suscriptores y las mismas visitas años sinceramente yo estoy a gusto con lo que tengo y siempre lo he dicho así que en fin yo tampoco tengo necesidad ahora mismo de agraba con esto o con este otro y mucho menos si no conozco a ese youtuber yo nunca voy a grabar con un youtuber que no conozco y mucho menos por los suscriptores ni por las visitas porque seguirían siendo sus suscriptores y sus visitas que me las estoy llevando yo sin haberme trabajado nada yo prefiero coger y ganarme las cosas por mi mismo y que la gente llegue a mi canal y diga ostras pues este chico lo hace bien me suscribo ahí si que es un suscriptor mío si tu coges y llegas en plan de mira colabora con este me voy a suscribir por hacer el toto eso no me gusta yo prefiero tener pocos suscriptores pero suscriptores que de verdad aprecien el trabajo que hago a muchos que no lo hagan así que yo así así es como pienso y así voy a pensar siempre a mi eso me da completamente igual yo es cierto que veo gente que me dice Vegetta intenta grabar conmigo para si yo subí suscriptores y digo vamos a ver seguramente si tu grabes con un amigo tuyo que conozcas de toda la vida probablemente grabes un gameplay mucho más o incluso amigos que hagas de youtube vale porque yo incluso he grabado muchas veces con amigos de youtube que he conocido por aquí que de hecho casi todos los días hablo con ellos y puede quedar un gameplay mucho mejor incluso que grabándolo conmigo porque conmigo igual como no tenemos ese feeling como siempre digo yo que se necesita para grabar en los vídeos pues no puede quedar un vídeo a lo mejor interesante y tal vez con tu compañero si simplemente la diferencia es que conmigo vas a subir suscriptores pero tal vez el vídeo quede peor yo prefiero tener menos suscriptores que quede un vídeo bonito y ya está es que no hay más yo creo que es así pero bueno son conceptos distintos y por lo general como hemos estado acostumbrados a los youtubers que pues que están ahora mismo en lo más alto pues están acostumbrados todo el mundo a que bueno pues son grupos los cuales graban entre ellos porque se benefician o intentan beneficiarse y no es así yo creo que lo grande no es que intente sacarse un beneficio los unos de los otros sino que como empezaron juntos han hecho amistad entre ellos y por ello pues graban juntos no por ello penséis que tienen que grabar con vosotros para vosotros subir suscriptores porque no necesariamente sé que es complicado en youtube actualmente subir puesto que yo empecé hace un año sí hace un año hace pocos días hice el año y gracias a dios he tenido la suerte de bueno y a todos vosotros sin duda de estar con los suscriptores que tengo y las visitas que tengo pero es por suerte sencillamente yo he visto canales que son muy buenos y que tienen pocos suscriptores es más estos días hablando por twitter quien me haya seguido he conocido canales creo que pagoru creo que se llamaba y canales de este estilo que son muy buenos y y tienen pocos suscriptores o o pocos suscriptores no pocos suscriptores sino una cantidad es que de verdad es que de verdad es que de verdad una cantidad no acorde a lo que yo consideraría como calidad de canal ¿no? entonces bueno eso son cosas que no me terminan de gustar son cosas que en youtube siempre vamos a ver porque la gente y esto es cierto la gente tiende a coger y suscribirse a canales que que muchas veces simplemente son grandes y luego no ven los vídeos yo os aseguro que muchos de vosotros y si no intentad echar la vista atrás o ser autocríticos sería la palabra autocríticos y pensad en lo siguiente no estáis suscritos a muchos canales los cuales directamente tal vez ni siquiera veis los vídeos pero como es amigo del amigo de alguien estáis suscritos a él dejo ahí dejo ahí la cosa seguramente algunos digan no vegeta yo hay gente que es cierto que tiene un canal limpio por así decirlo yo lo llamo canal limpio en cuanto a que tienes los estás suscrito a los canales que de verdad vas a ver eso sería un canal limpio entonces hay gente que si tiene canales limpios y gente que tiene canales pues que bueno generalmente y no pasa nada simplemente que es una cosa curiosa puesto que tienes canales que están suscritos a otras personas que tal vez no llegan a ver sus vídeos nunca simplemente saben quién son son conocidos pero no te llega a importar el contenido de esa persona en sí entonces yo yo siempre digo que yo siempre ¿qué pasa hoy? vale ¿ya? oye se me pone no ya no se me pone a nevar y me explota un creeper su madre ¿ya? venga algo más un trueno que me caiga justo en toda la cabeza porque es que ya solo falta eso entonces bueno el esqueleto tío es que colega macho en serio es que yo los cría y ellos se juntan bueno ya hemos llegado hasta aquí punto no ya me he perdido me he perdido el hilo sé que había dicho como siempre os digo y ahí iba a decir yo algo interesante en plan y el tema principal de la idea filosófica que os estoy contando es la siguiente y ahí se corta se corta la película ¿no? pues lo mismo ha pasado esto es como en una telenovela cuando dicen y el asesino es anuncios y ya luego ¿qué pasa ahora tío? pongo vamos a ver pongo esto le doy un poquito y ahora me subo vale chicos ¿lo veis? pues ya habríamos hecho toda esta estructura y nos vamos y diréis Vegetta párate aquí de acuerdo me tengo que parar aquí cogemos la vagoneta ¿y por qué te has parado aquí Vegetta? porque vamos a terminar de hacer la otra parte que me gustaría terminar todo esto lo estoy haciendo en directo porque considero que es un gameplay entretenido de construcción que como veis me estoy moviendo estoy construyendo en la noche todo también calculado el hecho de construir en la noche para que quede todavía más interesante yo perfectamente podría construir en pacífico y veríais un gameplay súper simple de narices y diríais Vegetta esto es una cacota y sería lo lógico incrementamos un poquito la dificultad simplemente es eso vale matamos a este y así ponemos a prueba las habilidades del youtuber en este caso yo entonces quito este tablón y quito este otro y y y griega z x 24 diréis Vegetta es el número de tarjeta de crédito si chicos que no que no que broma hay gente buscando y griega z 24 a ver cogemos todo esto aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí 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 muy bien pues esto que estoy haciendo va a ser lo que os comenté anteriormente aunque bueno estoy colocando esta cosa que no es necesaria de forma estricta pero bueno oye ya que estamos aprovechamos y lo colocamos porque es un gameplay ahí la he colocado mal pero lo dejamos es un gameplay de construcción aquí bueno diréis esa antorcha no va ahí porque que no que ya lo sé que ya lo sé colocamos todo esto por esta zona lo veis siempre intento construir muy deprisa y tener las ideas claras para durante el gameplay no perder tiempo mirando nada aquí vale vale es que justo está lloviendo ahí no lo vais a creer pero es algo muy curioso esta semilla esta semilla si veis los primeros gameplays de la segunda temporada de zona minecraft que os invito sin duda que veáis los primeros gameplays de esta temporada puesto que habrá gente que no se crea que lo hago todo en supervivencia pues podéis observar que esta semilla no había una gota de nieve pero pero en navidad justo en navidad se volvió loca la semilla y empezó a nevar empezó a llover en un bioma que ni es de nieve ni suele haber lluvias encima así que bueno en fin cosas de la vida cosas de la vida y encima lo malo que se pone a nevar y se pone a llover y aparecen más enemigos pero bueno en fin en fin en fin en fin en fin en fin lo veis colocamos todo esto aquí luego lo que serían las maderas las tendríamos que quitar pero generalmente lo que hago es construir estructuras básicas con madera para yo poder guiarme en cuanto a la construcción para yo poder guiarme en cuanto a la construcción que tengo planeada en mi cabeza planeada en mi cabeza colocamos todo por aquí vale chicos entonces esto aquí muy bien pues ahora que vamos a hacer pues ahora supuestamente calculando creo que dios que susto me da la vaca dios que susto no no encima voy a gastar ah no 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 tengo en serio he matado a tropecientos bueno a tropecientos que dice tropecientos dice tres esqueletos y no me ha dejado ni una sola flecha porque llevo el inventario lleno si porque llevo el inventario lleno pero fijo entonces ya ves una cuerda una cuerda que si que sirve para hacer flecha pero es que ahora mismo no la necesito para nada cogemos esto aunque podría hacer pan ahora que estoy viendo ahí el trigo y el pan es super útil siempre digo que que el pan es muy bueno no el pan para comer porque si lleváis una dieta pues el pan suele ser un pelín malo yo siempre digo que si podéis a nivel ya dietético si os interesa vale si podéis en vez de comer pan normal y hay panes integrales por ejemplo pan bimbo que es integral y tiene muy buen sabor que no la gente vincula muchas veces el más sabor de un producto con el hecho de ser integral y hay productos integrales que tienen buen sabor pues el pan integral bimbo en vez de pan normal yo es lo que como generalmente hay gente que me lo pregunta yo lo cuento es lo que como habitualmente porque me gusta más y pues engorda mucho menos claro está entonces esto por aquí y tiene menos grasas etcétera esto 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 y por aquí igual entonces yo pues generalmente las comidas pues como diréis ¿por qué no cuentas esto? pues yo que sé yo que sé yo me cuento mis cosas porque así soy yo en caso para que os hagáis la idea de lo que estoy haciendo por si alguno dice Vegetta que está haciendo durante el vídeo además de hablar de cosas suyas como siempre hace porque siempre hago lo mismo igual alguien ahora se sorprende pero habitualmente lo que hago es construir como veis estoy intentando llegar hasta ese punto que creo que llegaría desde aquí si no me equivoco que igual me equivoco pero bueno oye nunca se sabe a ver imagino que sí entonces yo para las comidas en vez de comer lo que sería ¿cómo se llama esto? pan normal de toda la vida de Dios pues como pan bimbo integral que además está más bueno y pues porque está más bueno y pues está más blandito y no tienes que andar ahí masticando tan fuerte no sé es que mancha mucho también el pan y por no andarlo cogiendo toda la mesa pues casi 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 creo que me he equivocado por un bloque creo que me he equivocado bueno técnicamente esto ya lo podría colocar aquí pues sí me he equivocado por un bloque pero oye más o menos no está nada más no 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 me he equivocado ni siquiera por un bloque creo creo esperados un momento vamos a hacer las cosas bien a ver si me he equivocado igual lo he hecho perfecto macho y ya sería un puntazo y algunos dirán Vegetta es que usas trucos sí fíjate que trucos uso fíjate que trucos uso que trucos uso que trucos uso 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 perfecto 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 muy bien muy bien muy bien muy bien y lo veis no me he equivocado en un solo bloque muy bien chicos pues esa sería la 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 vía que subiría hasta lo alto por aquí vamos a colocar vías de tren para que os hagáis a la idea de cómo quedaría sería tal que así aunque claro ahora tengo mi duda pero bueno sí más o menos sería tal que así colocamos uno aquí uno aquí lo veis ya se une y así sucesivamente uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí perfecto 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 muy deprisa como veis aquí vamos a colocar uno que tenga propulsión ahí por ejemplo ahí y aquí y aquí y aquí y aquí muy bien chicos pues ya estaríamos justo aquí y esto casi casi en medio creo que ha sido no he calculado exactamente pero más o menos creo que sí que ha tocado ahí en medio pues lo veis chicos esta sería la subida a lo que sería la casa que tenemos en lo alto de la montaña que si no lo habéis visto os la voy a enseñar y ahí acabamos el gameplay ahí la leche lo veis que al final es que me despistáis no hemos invitado a suscriptores no hemos invitado a suscriptores pues ya por cosa mía lo veis no sé si ponía por ahí la fecha estoy grabando a las 12 y 8 del sábado ay lo siento mucho a todos los que le vayan a invitar ahora lo siento mucho que tengo la cabeza en tropecientas mil cosas y se me pira por completo alex sanhansen que creo que he jugado alguna vez con a crafter bueno crafter crafter ya es de la familia aquí eh ta 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 aquí también hemos jugado muchas veces con él uy el crisis 3 por cierto el crisis 3 lo tengo en en pc pero ¿sabéis cuál es el problema? que soy un jugador de de consola y he intentado jugar con lo que sería el teclado y bueno lo he intentado digamos que me he comprado el juego para mirar las paredes porque uso el teclado y me sacas de minecraft warzeta y tera y juegos así y no tengo ni idea como un shooter en pc soy muy malo he pedido el mando que os comenté que seguramente lo tengas si hay suerte y la página pues me envía todas las cosas como debería seguramente lo tenga esta semana el lunes supuestamente mañana cuando veáis este vídeo mañana se supone que tendría que llegarme el paquete el paquetón el paquetito este del mando así que si me llega bien si me llega bien si me llega bien y y funciona pues os trae gameplays de de crisis 3 de pc ya sabéis que crisis en concreto ese juego pues es un juego que le tengo mucho cariño y no quiero ser un manta porque es que en pc soy muy malo y os puedo asegurar que como estuve jugaba casi en competitivo en crisis 3 en crisis 2 disculpadme pues me fastidio un montón ahora coger el ordenador y ser el más manco del mundo entonces prefiero coger un mando jugar como siempre he jugado y traeros un gameplay bueno a traeros mis mancadas porque igual decir vegeta que eres muy malo es que tampoco quiero eso pero bueno chicos dejando esto a un lado bueno la casa la habéis visto es que me dio a hablar en fin chicos que espero que os haya blah 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 espero que os haya gustado este gameplay que os lo hayáis pasado bien si dais like pues me ayudáis un montón la verdad que los likes la gente gente piensa vegeta es que por los likes cobras miles de millones de euros y digo si por supuesto hay veces que bueno pues yo voy a la panadería y le digo diréis vegeta pero si hace un momento has dicho que compras pan bimbo es que el pan bimbo también se puede comprar en la panadería sobre todo en la que hay aquí abajo que le envío un saludo al panadero que es su hija siempre he dicho que es muy mona tengo curiosidad la hija por saber como se llama está muy bien la hija del panadero ahí lo dejo si ve este vídeo algún día yo soy Samuel un chico que va por allí en fin soy feucho pero oye que mira que es lo que hay pero bueno si me ve desde aquí le envío un saludo a la hija del panadero entonces dirán algunos vegeta igual tú cuando vas a la panadería en vez de comprar el pan compra la panadería así así funciona un like en fin que los likes siempre digo que le deis si os gusta el vídeo si os lo habéis pasado bien si os ha entretenido el mismo y si no pues no yo siempre digo que no deis dislike nunca en ningún vídeo de ningún youtuber si ese youtuber en concreto no se ha metido con nadie es que lo considero innecesario sobre todo por el trabajo que conlleva grabar un vídeo yo ya no digo por mi porque a mi el que a mi me diga alguien ah vegeta no me gusta lo que me da un poco igual a estas alturas porque soy consciente de que somos muchísimos y llegaría un punto que hay gente que pues no le va a gustar mi trabajo hay gente que simplemente se va a meter para criticar y bueno pues lo llevo bien porque bueno generalmente serán chavales jovencitos no sé sin sentido alguno que ¿podréis tener hijos otra vez? y que me insultan en plan vegeta eres tanto y luego habrá que verle a él como es ¿no? oye ¿en serio pueden tener hijos entre padre e hijo y madre e hija? ¿sí? ¡Incesto! ¡Incesto! pues otro para ti ahora, ahora, ahora que se hagan el amor tú haz el amor también haz el amor de ¡ay! hagamos el amor hagamos el amor todos juntos el amor es una palabra bonita eh sí, sí, sí surge el amor surge el amor sin ti porque me has solto experiencia ¡ay! ostras que, que, que manada me estoy montando y bueno chicos pues eso que de verdad que muchas gracias por estar ahí por aguantarme cada día porque para mí es un placer hacer lo que hago y que sigáis ahí todos juntos y en familia y todas esas cosas en fin chicos aquí voy a dejar el gameplay me quedo con mis lobitos espero que os haya gustado que os lo hayáis pasado bien den like y cualquier comentario os agradece mucho y bueno si no queréis den like pues no den like pero bueno en fin que siempre anima mucho a seguir cada día a ver este lobo que se quede quieto vale y ya está nos vemos en el siguiente gameplay ¡chao chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!